Tú eres lo que yo esperaba En mi vida siempre serás Tú eres lo que yo esperaba En mi vida siempre serás Un sueño que yo he realizado Un sueño hecho realidad Mil veces te he enseñado lo que siento por ti Ahora yo te pido por favor Lo que tienes en tu corazón Porque ya no puedo más Amor Todo tu cuerpo y alma Que en verdad tú me amas Que en verdad tú me amas Tú eres lo que yo esperaba En mi vida siempre serás Un sueño que yo he realizado Un sueño hecho realidad Mil veces te he enseñado lo que siento por ti Ahora yo te pido por favor Lo que tienes en tu corazón Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Amor Todo tu cuerpo y alma Que en verdad tú me amas Lo que tienes en tu corazón Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Amor Todo tu cuerpo y alma Que en verdad tú me amas Amor 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 Amor